¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Dreamfall Y bueno, en este capítulo lo que vamos a hacer es continuar por donde nos quedamos Así que vamos a huir de la Waticorp ¿Vale? Salimos por aquí Ha sido una presentación un poco rápida la verdad, pero es que hay que darse prisa Y bueno Vamos por aquí Rapidita Vamos Zoe, rapidita El núcleo ha sido aislado Por favor, diríjanse al ascensor más cercano para abandonar el recinto Vale, con esta segunda alarma Es recomendable que os escondáis aquí, ¿vale? Todo personal que no sea imprescindible que abandone el núcleo de inmediato No sigáis avanzando porque si no estos señores os van a pillar Por favor, diríjanse al ascensor más cercano Todo el personal que no sea imprescindible debe dirigirse al ascensor más cercano Y personarse en el puesto de seguridad asignado Vale, pues estos señores van a venir por ahí Y aprovecharemos su despiste por la espalda para salir corriendo, ¿vale? Ahí los tenemos Si avanzáis ya os digo que os pillan, ¿eh? Os pillan No hay alternativa ninguna Vale, vamos a avanzar corriendo Vamos a Rabia Zoe Y ya está, ¿vale? Vale Vaya música, ¿eh? Uf, menos mal Que la salve a ella, dice Morpheus Estamos en la última planta de la Waticorp Y bueno, supuestamente aquí es donde está el fundador de ella, ¿vale? Se podría decir que el señor es un viejo verde ¿Qué? ¡Alto! ¡Alto! No te acerques más ¿Cómo has entrado aquí? ¿Quién eres? Se supone que no debes estar aquí arriba Este piso es de acceso restringido ¡Vete ahora! ¿Qué es este sitio? Te he dicho que te vayas Espera Yo te conozco Eres esa chica La de Casablanca La que estaba con ese periodista tan borde ¿Periodista? ¿Te refieres a Reza? ¿Dónde está? No, no No te acerques más Te lo advierto ¿Por qué tienes tanto miedo? Seguridad llegará en breve Entonces, ¿por qué no han llegado ya? ¿Acaso no conocen la existencia de este sitio? Creo que te estás tirando un farol Me parece que no vendrá nadie Aquí arriba estás solo La estática ha afectado a los sistemas de seguridad, ¿no? Por eso no me has visto venir O quizá no sea la estática Puede que haya sido la niña Claro Ella es quien me ha enviado aquí ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Quién eres tú? ¿Qué... niña? ¿Trabajáis juntas? ¿Qué me estáis haciendo? ¡Me estáis robando los sentidos! ¿De qué estás hablando? No sé quién es esa niña Mentira ¡Mentira! ¿Por qué habría de mentir? Escucha No he venido a hacerte daño Solo quiero encontrar a mi amigo Reza, Jericó ¿Reza? ¿El periodista? ¿El que se hace llamar Jericó? ¿Ese mierda pomposo? Si pretendes destruir lo que me ha llevado toda la vida a crear Será mejor que vengas preparada Tu amigo no lo estaba Cuando se enchufó al soñador lo vi Lo vi todo sobre él Y me alimenté de él Tú estabas allí En su cabeza, en sus sueños Toda tú Desnuda Doliente, viva Sudando, gimiendo Disfruté Me hizo ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho, monstruo? Está en un lugar muy oscuro Sus sueños se han ido Yo se los cogí ¿Y por qué no puedo coger los tuyos, eh? ¿Qué te hace tan... Especial? ¿Y qué sabes tú acerca de la niña? Dímelo tú Tú la has traído aquí, ¿no? Has entrado en mi casa y has traído la muerte contigo Me has cegado Ella es una enfermedad Que está infectando mi red Mis ojos, mis oídos Mis sentidos Debe ser destruida Igual que lo fue tu amigo periodista Murió lentamente Chillando Vaya Sangrando Gritando tu nombre No No Estás mintiendo Reza no está muerto No puede ser Es imposible Tío, mierda Dime dónde está Reza Ahora No Si te acercas más Te destruiré Tendré que despedazarte poco a poco No quiero destruirte Quiero aprender de ti ¿Qué? Eres diferente de los demás Y estás conectada a esa jodida niña La que está destrozando mi red Te quedarás Y yo te estudiaré ¿Entonces es eso? ¿Qué va a impedirme que arranque esos cables de tu cuerpo? ¿Sobrevivirás a eso, monstruo? No te atreverás Ah, por fin Mis mascotas más preciadas están aquí ¿Cómo? Te cuidarán bien Te lo prometo Te quedarás aquí conmigo Hostia, las chinas Las gemelitas Vete ya, Zoe Los pensamientos se desvelarán ante mí Como un libro abierto Y yo los leeré Averiguaré quién eres Averiguaré qué me estás haciendo No vas a cogerme Y volveré a por ti Te lo prometo ¿Sabes quién soy? ¿Lo sabes? Yo creé este lugar Creé la empresa Soy la empresa Lo veo todo Lo sé todo Sé que trabajas con esa horrible criatura enferma Su infección se propaga por mi red Como la mala hierba en un jardín Mi hermoso jardín Ella me ciega de nuevo Sordo Perdido, atrapado La oscuridad No dejaré que vuelva a suceder No pienso volver a la oscuridad Nunca Nunca Mierda 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 Corre Corre, Zoe, corre Vamos Vamos, Zoe Ahí está Ahí está Bien De milagro De milagro Hemos salido de milagro Hola ¿Quién es? Damien Soy Zoe Zoe Gracias a Dios Me alegra tanto escuchar tu voz ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estás? Estoy bien He conseguido salir entera Pero quiero alejarme todo lo posible de este lugar Puedes pasar la noche en mi casa No es muy espaciosa Pero estarás a salvo Gracias Suena de miedo Podría darme una ducha y cambiarme de ropa Intentaré conducirte hasta un lugar en el que podamos encontrarnos Primero tienes que encontrar el paseo marítimo Vamos a ver Da la impresión De que los azadíes planean algo con esta torre Eprilán Pero no me imagino que puede ser Afirman evitar la magia A pesar de que esta tecnología suya se basa en ella Quizá la torre sea algo así Una máquina mágica Puede que sea un arma Tengo la sensación de que era muy importante que la hagan en el plazo Por lo poco que sé de los azadíes Jamás habían construido algo similar Pero es posible Esos occidentales tienen taumaturgos poderosos Y sospecho que su hostilidad a la magia Procede de su deseo de controlarla Y de su miedo a que otros puedan saber más que ellos sobre la magia Acerca de ese lugar que has descubierto bajo nosotros Esa... Cámara de sueños No sé si ese es el nombre correcto Pero tampoco sé cómo describirla Oía voces de cientos de personas alrededor de mí Seguro que está relacionada con la torre La cámara parece encontrarse bajo ella Y el hombre de la torre al que seguí me condujo hasta allí Esto me preocupa, Ebrilan Los sueños son poderosos Combinados con esta máquina azadí Si eso es lo que es Podría traer consecuencias funestas Se lo contaré a mi hermana de sangre de Irihat Ella tiene contactos en los lugares más insólitos Quizás sepa algo más Me hubiera gustado ver esa cámara con mis propios ojos Quizá la hubiera podido comprender mejor He intentado volver, pero la roca es sólida Hay casi un kilómetro de montaña entre nosotros y las cuevas Sin el portal no se puede llegar allí Examinaré la pared del sótano Donde dijiste que se abrió el portal Quizá averigüe cómo funciona esa magia musical Debo admitir que estoy intrigada Me recuerda bastante a la magia bandá Cantan a la tierra para excavar sus túneles Las canciones bandás no funcionan con la roca Pero la magia puede tener algo que ver Mantén esto en secreto, Nahal Que nadie se entere de lo que estás haciendo Ni siquiera Ben Rime Aún no sabemos con lo que estamos tratando Desde luego Tendré cuidado Quizá esta sea la oportunidad por la que he estado rezando Si no encontramos un punto débil en el frente azadí Pronto... Entonces continuaremos luchando con las armas que tenemos ¿Qué otra cosa cabe? No sugiero que abandonemos las armas, Ibrilán Pero nuestros efectivos merman con rapidez No pasa un día sin que alguien muera Abandone la causa o sea capturado y enviado al oeste Hacia un destino incierto Pronto necesitaremos una alternativa a la fuerza Ellos son muchos y nosotros pocos Y el apoyo popular de los azadíes crece cada día Aún no hemos muerto, Nahane Y es posible que esta nueva información nos sirva de ayuda Si esa torre es tan importante como sospecho que es Tenemos un nuevo objetivo Hablaré con algunos contactos para ver qué saben y qué han oído Diles a Brian y a Chawan que se ocupen de las últimas provisiones Deben salir mañana por la mañana como planeamos No podemos permitirnos retrasos ¿No irás con ellos? Todavía no lo he decidido Depende de la información que consiga recabar Si consigo una pista tendré que seguirla Que así sea Es posible que te espere Pero si decido regresar Dejaré un mensaje a Ben Rime Que las estrellas te iluminen y brillan Pronto nos volveremos a ver Bueno pues chicos Ya lo habéis escuchado y bueno Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Así que si os ha gustado ya sabéis Like, comentar y Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!